Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Además, les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235 para que usted nos pueda dejar sus comentarios y sus preguntas sobre los temas que estamos abordando todos los días aquí a través de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar sobre la situación fiscal del país, pero primero vamos a poner en perspectiva algunos datos importantes. La crisis fiscal sigue agudizándose y el gobierno y el principal partido de oposición mantienen un proceso de negociación en busca de acuerdos que le permitan resolver los problemas de caja para cerrar el año 2016. Pero el proceso no es fácil y todo apunta a que tomará tiempo. Por ahora se han creado mesas técnicas donde se analiza la petición de bonos por 1.200 millones de dólares y una ley de responsabilidad fiscal. En Casa Presidencial ya se dieron los primeros encuentros. Hemos coincidido en la necesidad de buscar estos acuerdos. Aquí hay un equipo multidisciplinario que tiene experiencias propias que brindar a la mesa. Pero aparte de la mesa que ve aspectos económicos, hay otras que ven temas tan complejos como el de las pensiones. El gobierno logró una reforma del fideicomiso de obligaciones previsionales y abonó 71.1 millones de dólares a la deuda que tiene el Estado con los ahorros de los trabajadores, que ya suma 5.200 millones y sigue creciendo. La reforma del fideicomiso, sin embargo, generó reacciones porque se usó los ahorros de los mismos trabajadores para hacer ese abono. En las mesas técnicas se está viendo también medidas para incrementar las inversiones y lograr crecimiento. Quiero enviar un mensaje de confianza con el equipo que aquí estamos instalados. Es que hemos conversado y hemos coincidido en que sí es posible echar a andar un conjunto de acuerdos que permitan fortalecer el crecimiento económico de nuestro país. En la medida que nosotros podamos, seamos capaces como equipo de construir confianza, de tener la voluntad política y de tener la honestidad, la transparencia de compartir los temas, en esa medida vamos a poder avanzar. Una cuarta mesa está analizando la situación de la deteriorada caficultura nacional que se recupera de la arroya que dañó las plantaciones y las cosechas. Pero mientras se negocia, el presidente Salvador Sánchez Serén, quien declaró estado de emergencia ante la crisis fiscal, sigue pidiendo porque pronto se llegue a acuerdos. Requiere la voluntad de los partidos, especialmente de ARENA, para llegar a entendimientos. Yo le pido a ARENA que aceleremos los pasos. Los problemas financieros del gobierno están saliendo a flote como una reducción de labores en el sector salud que exigen el pago del escalafón para 2017 y que implicaría para el Estado una erogación de 28 millones de dólares. El Estado asegura que no los tiene y ofrece pagar únicamente el incentivo a quienes ganen menos de 1.500 dólares al mes. ¿Qué queremos los pagadores de salud? ¡Qué queremos! Otro problema que está saliendo a flote son los retrasos en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades. La Comisión de Hacienda espera aprobar 134 millones en títulos valores para cancelar la deuda y cerrar así el año en curso. Algunas alcaldías que dependen directamente de esos fondos han dicho que están al borde del cierre porque parte de su funcionamiento está basado en ese dinero. Esta mañana vamos a analizar las negociaciones entre el gobierno y la oposición, las posibilidades de lograr un acuerdo y las condiciones bajo las que estos acercamientos se desarrollan. Esto en la entrevista de Hechos AM. Y de inmediato le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados aquí en la entrevista de Hechos AM. Primero saludamos al ingeniero Jorge Villacorta. Ingeniero, un gusto recibirlo una vez más aquí en Canal 12. Es un gran gusto. Muy buenos días a todos los televidentes. Y también se encuentra con nosotros el abogado Julio Valdivieso. Julio, bienvenido. Buenos días, Manuel. Un gusto estar contigo. Bueno, ya tenemos un panorama claro de lo que está ocurriendo en el país con la crisis fiscal. Les adelanto que hay un cierre en este momento en la carretera al aeropuerto debido a que los alcaldes del Departamento de La Paz se están manifestando exigiendo que se les pague el FODES. Ellos dicen que son ya tres meses que el gobierno no les ha cancelado este incentivo que reciben directamente o estos fondos que reciben directamente del presupuesto general de la nación. Y es por eso que han salido a las calles. En medio de todo esto siguen las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Me gustaría que me dieran su lectura sobre estos encuentros y las posibilidades de encontrar una salida a la crisis que está enfrentando El Salvador. Ingeniero. Bueno, usted decía que estaba claro. Yo digo que está claro que está oscuro. Es decir, que todavía no se percibe con la claridad que deseáramos la existencia de la voluntad política de ambos partidos, y por consiguiente el gobierno, de ambos partidos para llegar a acuerdos. No hay duda de que en un proceso, no de diálogo, porque el diálogo es un instrumento, en un proceso de negociación, debe de entenderse, las partes entienden que tienen que ceder en cosas, tener ganancias en otras porque es correcto o justo lo que están planteando, pero debe de existir la voluntad de las partes de realmente alcanzar un acuerdo, porque hay una convicción de que es necesario hacerlo y eso genera esa voluntad política de hacerlo. Yo recuerdo todo el proceso de los acuerdos de paz, que durante dos años se trabajó en la negociación con un procedimiento, con una mecánica, pero era obvio que ya a esas alturas la decisión política de llegar a acuerdos estaba dada. ¿Por qué? Ah, bueno, porque las condiciones internas y externas obligaban a eso. Bueno, yo creo que ahora estamos en circunstancias similares en cuanto a que tanto las presiones o condicionamientos externos están dados. Se ha bajado la calificación de nuestro país, por consiguiente el nivel de riesgo que perciben los inversionistas es mucho más alto que antes. Entonces, los bonos estos mismos que quieren colocar ahora para pagar el FODES van a pagar más intereses y con más dificultades para ser colocados, porque estamos en una condición en la que se bajó la calificación. No hay ninguna duda que el FMI está presionando porque dice, voy, establezco una misión permanente hasta que hayan acuerdos. En los Estados Unidos, gente del Congreso dice, bueno, ¿y por qué le vamos a seguir dando dinero, dándole dinero a El Salvador, un país donde ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar 70 y tantos millones para las pensiones? Es decir, todos esos condicionantes presionan a que haya acuerdos. No hay ninguna duda que a nivel interno también, hombre, si no se puede pagar compromisos con los anteriores sistemas, Seguro Social, INPEP, y tiene que acudirse de nuevo a deuda, por deuda, es decir, volverse a endeudar con la misma tarjeta sin haber pagado, pero no solo eso, el haber eliminado el pago de manera consciente, porque hacen el decreto que es triste, patético, que los diputados digan que no se dieron cuenta por lo que votaban y ahora resulta que quieren echar para atrás. Eso solo es un cuento chino, saben que no tienen los votos para echarlo para atrás. Hay una decisión clara del Ejecutivo porque Hacienda lo que quiere es no volver a pagar, así de simple. Por eso no aparecen los recursos en el presupuesto. Bueno, pero están usando los fondos de los que en este momento están cotizando para pagar a los que ya están jubilados del viejo sistema. Está esa presión, está ahora lo de los alcaldes tomándose las calles porque necesitan el FODES que está en el presupuesto. Entonces, si está en el presupuesto, sabes que es un compromiso, igual que era el de las pensiones, ¿por qué solo pusiste 100 millones y sabías que tenías que pagar 175? ¿Por qué no pones dinero suficiente en el FODES y sabes que trimestralmente tenés que dar una cuota? Es decir, esas cosas son los errores en la elaboración del presupuesto. Esas son presiones internas, los sindicatos tienen una ley, esa ley buena, mala, exagerada, lo que tú quieras. Sí, pero los benditos sindicalistas con toda razón hacen un esfuerzo de lucha por sus reivindicaciones. ¿Por qué? Porque tienen una ley que lo respaldan. Entonces, bajo ese punto de vista hay presiones internas para resolver, para entrarle a esto. Yo espero de que esas presiones internas y externas lleven a que este espacio que se ha creado, que me parece positivo, que el presidente de la República haya dicho al final de su discurso en la última cadena, que no se va a suspender el diálogo hasta llegar a acuerdos. Eso de llegar a acuerdos nunca lo había escuchado yo tan claramente. Así como otro tipo de planteamientos, el hecho de crear tres mesas, separar el tema de las pensiones, las cosas están relacionadas, no hay duda. Sí, pero está claro también que para resolver el problema fiscal hay que reactivar la economía, es la única forma de generar renta e IVA, regenerando actividad económica que genere empleo, etc. Entonces, tener una mesa para la parte económica igual me parece una excelente idea. Y luego el tema fiscal. Ahí sí hay un pequeño problema porque todos los televidentes saben que en estas cosas es indispensable generar confianza. Si no, no hay posibilidad de avanzar. Llega un acuerdo de pagar el FODES y después el gobierno no lo cumple, se va por la puerta de atrás, ¿cómo está generando confianza en ese tema? Julio, ¿cómo ves la situación, cómo ve usted la situación de la negociación, las manifestaciones que son cuestiones de todos los días? Ya vimos reducción de labores en los hospitales, ya hay incluso intervención de juzgados de lo laboral y hoy tenemos la protesta en la carretera al aeropuerto y mientras tanto se habla de que se esperan los avances de las mesas que se han creado en Casa Presidencial donde se está negociando con el Partido Arena. Pero, ¿cuál es la lectura, Julio, que hace usted de esta situación? Bueno, buenos días. Mira, yo veo complicado el panorama, sobre todo porque, tal y como están dándose las cosas, no podemos entender lo que es una solución y lo que es una salida al problema. Creo que salida le van a encontrar y ya es temporal, pero el fondo, la solución sigue guardando. Esto pasa, dije yo, por falta en mi criterio de voluntad política. Si el presidente sale y dice, hay una emergencia y declara emergencia, que para mí es más una declaración política que efectos legales, que entendemos que es una declaratoria de emergencia. Pero una declaratoria de emergencia convocan a su contraparte política una mañana y se dan una semana para volverse a reunir. Decir, bueno, ¿cuál es la emergencia? Si el país no puede estar sujeto, dijéramos, bueno, entonces reunámonos la próxima semana para ver qué avance. Creo que esto es de llamar profundamente a la reflexión, en el sentido de que los partidos, tanto el FMLN, separado del gobierno, estoy hablando como partido político, tienen que entender que solo con entendimientos entre las dos fuerzas van a salir adelante. Pero el Frente tiene otro problema en esta primera correlación. Que si bien es cierto, Arena es el principal partido de oposición y ambos sumarían 56 votos, creo que este es el fondo para poder diferenciar las actitudes que va a tener con el resto de partidos políticos. Porque si el Frente no sabe administrar la crisis, excluye a los otros partidos, no va a tener gobernabilidad, que es lo que él busca en las 43 votos que permanentemente se están decidiendo. Yo al final creo que la realidad se va a imponer. Yo respeto todo y aquí estamos viendo en la televisión. Estos son los síntomas sociales de los incumplimientos que se empiezan. Y esto empieza, este es la punta del aire, Manuel. De hecho, Julio, esta es una información que está llegándonos en directo desde la carretera al aeropuerto internacional. Desde muy temprano está reunida esta gente ahí en la carretera. Son empleados y son las municipalidades del Departamento de la Paz las que están manifestándose exigiendo el pago del FODES, un beneficio que estaba presupuestado y que también ellos saben que les corresponde y que pueden exigirlo. Pero yo creo que decir, sin desmerecer ese tipo de lucha, tienen todo el razón, pero no comparto la forma. Es decir, aquí todo el mundo exige sus derechos y se les olvidan sus obligaciones. Decime, el montón de personas que tienen derecho al libre tránsito, ¿por qué tienen que pagar por ese tipo de manifestaciones? Si lo quieren hacer a un lado y grítenle hasta la última generación, si quieren al gobierno. Pero no podemos ir respetar el derecho de los demás. Es decir, cuando para plantear tus demandas no se necesita entorpecer. Pueden accesar a otro tipo de medidas, más políticas que prácticas. ¿Cuántas personas están detenidas en este momento? ¿Cuántas personas perdieron su vuelo? Entonces, una marcha, y esa falta de visión política, un buen tema, una buena causa se viene al trasto por una manifestación mal planteada como debería de ser. Y lo otro que hay que resaltar es cierto, el FODES está para apoyar a los alcaldes, pero en eso entiendo, y no me vas a mentir, que es un porcentaje de sus ingresos, que creo que anda por el 25% para esto. Pero entiendo que es para inversión y pueden ocupar algún porcentaje para salario. ¿Me explico? ¿El tema es válido? Sí. La forma como hacerlo es la que yo no la comparto. Aprovechando que estamos hablando del FODES, ¿no consideran que se ha generado una dependencia también de las municipalidades casi total de esos fondos? Porque ya cuando un alcalde dice, si no me dan el FODES, yo voy a tener que cerrar las operaciones de la municipalidad. ¿Qué piensa usted? No, no hay ninguna duda de que se ha malinterpretado y se le da un uso que no estaba considerado cuando se planteó el tema del FODES. La idea es que es un porcentaje para inversión, no para gastos corrientes. Por consiguiente, pagar salarios, pagar bonos o cosas por el estilo, para eso no es, mucho menos para un acto administrativo. Dijo ahí un alcalde, para una fiesta, por Dios santo, para pagar los deseos patronales. Para eso no es, es para inversión. O estoy de acuerdo que el alcalde diga, mira, estoy haciendo aquí una calle, estoy poniendo energía eléctrica, estoy poniendo agua, y ya no lo puedo hacer porque no tengo el fondo. Eso sí es entendible, pero no para salarios o para indemnizaciones o cosas por el estilo, mucho menos para papelería o pagar una fiesta, como se dice. Eso es un error. Ahora bien, el problema es que eso está en el presupuesto. Los alcaldes ya se acostumbraron a que ese dinero le llega y hacen uso de él. Es más, ni se motivan por cobrar impuestos porque tienen el estímulo este negativo al cobrar los impuestos de los pocos en algunos municipios, bastante buenos en otros, que les permitieran funcionar sin ese tema del FODES. Por eso, el impuesto predial sí tiene sentido, siempre y cuando sustituya al FODES, de tal manera de que la caja y el presupuesto ya no tengan esa carga del 8%, porque si usted mira, 8% para los alcaldes, 6% para la Corte, ya lleva 14% del presupuesto, y el 80% del presupuesto se va en salario y que le queda para inversión. Y veamos lo que es el presupuesto, porque la gente dice que está presupuestado, sí, pero por eso se llama presupuesto. Yo presupongo que voy a tener ingresos de 5 mil millones de dólares y presupongo que voy a gastar. Lo que es seguro es que gaste más de lo que dije, pero tengo menos ingresos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una sobreestimación de ingresos? Claro, es evidente. Es más, fíjese que a una determinada institución, ministerio, le dicen, hace tus cálculos con estos parámetros y te asigno 100. Sí, pero no te doy los 100, no te los pongo los 100 en una cuenta, te los voy dando mensualmente. Y todavía te digo, mira, no gastes más de 75, pero no me aprobaste 100, pues. Sí, pero tenés que ahorrar, ¿y cómo voy a ahorrar si me diste los mínimos? Ah, bueno, pero te voy dando de 25 en 25. Ahí por septiembre ya no tengo para darte, por consciente, ve cómo salir. Pero si hablamos, por ejemplo, del tema FODES, se supone que esto tiene que provenir de recursos propios. ¿Pero qué piensa, por ejemplo, Julio, de que se esté pensando en una nueva emisión de títulos valores para financiar el FODES para cerrar 2016? Pero eso, vuelvo a insistir, son salidas. Es más, si se autorizara en este momento los 1.200 millones de dólares, no resolver nada, si eso ya está gastado. Sí, el tema no es una salida, el tema es de fondo. El problema no es no querer, es que no tiene la forma para pagar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se presentó un presupuesto desbalanceado. Mira, ¿qué es el presupuesto? Es una estimación de los ingresos y los gastos, lo que el gobierno espera tener, y lo presenta a la Asamblea Legislativa. Y no solo este gobierno, todos se han presentado así. para lograr que nadie se lo vaya a rechazar. Entonces, sobreestiman los ingresos para que el presupuesto entre balanceado. Al final, llegas a situaciones como la que estás en este momento. Tú crees, y ves como este país es el mundo del revés, que antes lo que fue la base del FMLN, hoy son los que están gritando. Antes eran los que venían y decían y señalaban. ¿Tú crees que eso lo quieren hacer porque en realidad ellos están en contra del movimiento social? No, no pueden sufragar. Hoy son los alcaldes. Mañana va a venir en el tema para pagar los salarios de los empleados públicos. Y hay que hay una cosa. Mira, Manuel. ¿Por qué ves este tipo de manifestaciones? Por una razón. Se les tocó el bolsillo. El estómago no tiene ideología. El hambre no tiene ideología. Entonces, la única forma de poder en realidad salir adelante es un entendimiento político de todas las fuerzas de este país. Pero ese entendimiento político pasa por declaraciones. A diario escuchamos en la Asamblea Legislativa, a diario escuchamos en los voceros del gobierno decir que parte del desastre que se tiene fiscal son deudas heredadas. Y ahí mencionan que fueron endeudamientos adquiridos por el Partido Arena durante las administraciones de los 20 años que estuvo Arena y también dicen por las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Es justificable que esto se pueda decir de esa forma que lo que estamos viviendo es producto de todo eso? En política puedo decir cualquier cosa. ¿Deudas? Pues sí, son deudas del Estado. ¿En qué los usó Arena? Eso es lo que teníamos que estar viendo. Resulta que hubo terremotos y para cubrir eso usó préstamos. Sí. Entonces, esos préstamos se tienen que pagar. Bueno, ¿y quién va a pagar los préstamos que ha hecho la FMLN por casi 7 mil millones de dólares? Esos gobiernos que en su momento tengan que cumplir con los compromisos y allá van a decir, estos son los préstamos del FMLN. No tiene sentido eso. Son préstamos, son responsabilidades. Yo puedo cuestionar el uso de esos fondos porque si alguien me dice que se malusaron, eso es otra cosa. Pero el tener que pagar una deuda que adquirió un gobierno anterior para cumplir las tareas que correspondían o los proyectos que correspondían. Hombre, ¿quién va a pagar los compromisos para hacer todos los puentes que ha hecho el fobial? Si eso es con papeles. Son emisiones de bonos. ¿Quién va a pagar estos bonos que ahora está demandando el gobierno? Imagínate, según la prensa, se habían puesto de acuerdo la semana pasada en que el gobierno pagaba eso y de repente aparece que no, sino que se va a la Asamblea a pedir 134 millones sabiendo que eso necesita dos tercios. Sabiendo eso y sabiendo... A menos que sea intencional. Intencional. Es que ese es mi punto. Claro que es intencional. El punto es estrictamente decir esto es culpa de él. Y señores alcaldes, todos ustedes no tienen el FODE simplemente porque no quieren dar los votos. ¿Me explico? Entonces, ¿y qué va a pasar? El primer trimestre, esto que le están debiendo se lo van a pagar porque tienen con qué. El problema es de aquí a diciembre, el otro trimestre. ¿Por qué así se juega en política? Es un juego de llevar las cosas a último momento para echar la culpa al otro. Esa miopía de estarle tirando la culpa hacia otro es lo que va... Porque al final estamos nosotros en este barco, Jorge. Se hace política de la viveza. Se hace política de la animalada. A ver quién aguanta primero y cómo te echo la culpa. Pero no se vale. Y yo soy el animal que consigo... Y consigo sin darte nada. Son las vivezas de ratón. Son las vivezas de ratón porque después vamos a pagar la factura. Mira, aquí todos estamos hablando del tema eminentemente fiscal y que estamos... Pero el verdadero fondo donde deberíamos estar haciendo los planteamientos, que es la única, en mi criterio, no la única, pero creo que la principal forma es la reactivación de la economía. Es la generación del empleo que esto va a desencadenar. Pero mira, ni la economía se va a reactivar, ni se va a crear empleo por decreto, ni por intención. Si eso fuese así, fuera fácil, ¿verdad? Que mañana saquen un decreto a partir del primero de enero se reactiva la economía. Se va a reactivar la economía. Se va a generar empleo en este país generando las condiciones por parte del gobierno y por parte de la empresa privada para el desarrollo. Pero ¿quién con cuatro dedos de frente va a venir aquí a tratar de invertir? No solo nacional o extranjero cuando ve manifestaciones en la carretera al aeropuerto cerrando un carril. ¿Quién va a venir aquí cuando ve que hospitales están cerrados por falta de pago? Nadie. Nadie. El capital no tiene patria. Va donde se le dan las mejores condiciones. Y si no entiende el gobierno y la empresa privada que la única forma de salir adelante es con empleo, empleo y más empleo, estamos condenados a ir parchando. Hoy van a ser 130 millones, después 1.200 millones y el próximo año ¿cuándo? Si vamos a seguir, este es el tema. Eso. Por eso es que no acepto el método. Lo entiendo. Lo entiendo lo que plantea Jorge. Pero hombre, yo creo que ya llegó el momento por lo menos en acuerdos mínimos en flexibilizar algunas de las posiciones si en realidad queremos este paisaje. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque esta mañana estamos hablando sobre la situación fiscal del Salvador. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero Jorge Villacorta y con el abogado Julio Valdivieso sobre la situación fiscal del país, las negociaciones que se mantienen en casa presidencial entre el gobierno y la oposición representada por el partido Arena para buscar una salida a los diferentes problemas que tiene la caja pública. Hablemos del papel que está jugando la oposición en este tipo de negociaciones que se están llevando adelante para resolver problemas como el tema pensiones, como el problema con el escalafón de salud, como el problema del FODES que ya veíamos la manifestación que se está desarrollando esta mañana. ¿Cómo ven ustedes el papel que está jugando Arena? ¿Está jugando bien sus cartas? ¿Está haciendo un buen papel para buscar una salida a la situación del país? No estoy seguro, insisto, el problema es de confianza si el problema es de voluntad política. En ningún partido todo el mundo piensa igual, siempre al interior de los partidos hay puntos de vista diferentes y es evidente que en Arena hay grupos duros de decir no, no le des nada hasta que se acaben sin pensar que el país entero va en eso. Sí, pero este tipo de decisiones del frente de decir voy a pagar esto y después no hacerlo habiendo llegado a un acuerdo según he entendido en la prensa si eso es así pues hombre eso favorece a que esos grupos duros hombre le hagan ver a aquellos que están buscando dentro del partido soluciones miren los están engañando ustedes son unos tontos son unos ingenuos se dejan engañar y resultado aquellos que quieren avanzar dentro se quedan colgados de la brocha como se dice entonces el problema insisto es que ninguno de los dos muestra realmente voluntad política de resolver cálculos electorales son cálculos estrictos como siempre si es que miren los partidos políticos siempre se funciona con la pregunta que me da votos y que me quita votos y como ya a partir de enero entramos en campaña electoral más clara de lo que hasta ahora en el intermedio entonces ya están pensando en que me da votos y que me quita votos y así tomo decisiones estirar teniendo el dinero estirar para no dar el FODES para en último momento poderlo dar para presionar porque me den unos bonos que ellos bien saben que no tienen los 56 eso de los bonos no va a tener más sentido si pero me sirve para decirle a los alcaldes ustedes no tienen el FODES porque la oposición no me quiere dar los votos para los 134 millones ahora de bonos antes fue para los 75 y que el viernes negro y que se iba a caer el mundo cosa que era falso igual ahora yo necesito esto para pagar no es cierto perfectamente pueden el primer trimestre resolver de esa manera entonces hay así hay otras cosas más que no tal como decía Julio quien diálogo va a venir a invertir en sus cabales en el exterior si usted tiene al partido de gobierno diciendo públicamente que apoya el ataque a un tribunal que es el máximo tribunal de un país porque así se percibe en el exterior una sala constitucional o un tribunal constitucional es lo más respetado en cualquier país civilizado la unidad sale diciendo que está alerta de la situación de lo que está ocurriendo con la sala de los constitucionales por eso por eso pero que mensaje se traslada a un inversionista que le dicen mire fíjense que el país no puede pagar para el viernes no tenemos con que pagar y quien lo dice el ministro de hacienda y el presidente de la república dice mire perdonen pero estamos en crisis y fiscal y podemos llegar al impago inmediatamente mire lo que sucede suspenden las compras de los bonos precisamente y obviamente vienen para abajo los bonos y ahora el interés va a ser muchísimo más alto por eso pareciera que no nos damos cuenta que estamos en un mundo totalmente globalizado relacionado y que ahora una noticia en El Salvador va por todo el mundo entonces es contradictorio la actitud y la toma de conciencia de donde estamos Ingeniero tenemos directo al equipo que está cubriendo lo que está ocurriendo en la carretera al aeropuerto parece que ya se ha disipado la manifestación Raquel Herrera que es lo que está ocurriendo cuéntanos Manuel efectivamente ya terminó la concentración de alcaldes y empleados de las 18 comunas del departamento de La Paz quiero comentarte que en estos momentos como ustedes pueden apreciar en las imágenes ya están pues retirándose del carril sobre la autopista Comalapa que se dirige hacia San Salvador concluyó únicamente con externar las demandas hacia el presidente de la república y hacia el gobierno sobre la entrega del FODES quiero decirles que no hubo necesidad de la intervención de la Policía Nacional Civil ni siquiera para mediar con los alcaldes ni con los empleados decirles que las autoridades habilitaron el tránsito sobre el carril de ascenso de la autopista Comalapa están circulando para avanzar el tráfico en estos momentos en sentido contrario los automovilistas esto pues por la protesta que se extendió por más de hora y media esa es la información en que terminó la protesta quiero comentarles que los alcaldes han decidido convocar a una reunión para el próximo viernes a todos los ediles del departamento de La Paz y también a nivel nacional es decir a los 262 alcaldes de nuestro país para que se sumen a las protestas y convocar a una marcha a nivel nacional esas son las acciones que están anunciando los alcaldes han hablado de esta reunión que se va a suscitar el próximo viernes así que vamos a estar pendientes de lo que pudiese generarse en los próximos días en relación a la entrega del FODES si es que pues el gobierno no tiene los fondos no llega a tener los fondos antes para poder hacerles efectivo el pago a las alcaldías así la información que se genera sobre la autopista Comalapa en estos momentos ustedes tienen en sus pantallas ya los autobuses que están recogiendo a los manifestantes el tránsito en la zona como les mencionaba circulando en sentido contrario los automovilistas sobre que van hacia la autopista que van hacia el aeropuerto Oscar Anulfo Romero están utilizando el carril de ascenso para poder avanzar esta es la información que les tengo a esta hora de la mañana Manuel con estas imágenes yo me despido muy buenos días buenos días Raquel y gracias por ese reporte que importante el dato que ya se ha despejado la autopista al aeropuerto internacional para todas las personas que estaban pendientes desde muy temprano nosotros continuamos analizando la situación fiscal del país con nuestros invitados de esta mañana en el espacio de la entrevista Julio hay un dato que usted decía no hay oposición y yo preguntaba cuál es el papel que está jugando Arena pero en su intervención anterior decía es que no hay oposición es que te voy a decir una cosa y lo he pensado muchas veces si Arena estuviera en el poder y los papeles se hubieran invertido ya hubiera habido fuego en este país tenés el caso típico el C-Trump yo me puse a pensar en mi época de viceministro si hubo una parada que uno tratara de mover casi casi lo linchaban ya no digamos lo que pasó yo digo que la oposición tiene que ser constructiva la oposición tiene que ser propositiva y no ser es decir tiene que entender de que si piensa rescatar porque esa es la finalidad de la oposición llegar al poder si pretenden llegar al poder en el 2019 que está abierta la puerta con autogoles sin necesidad de mayores cosas tienen que buscar una solución para que en el 2019 si pretenden recuperar el gobierno lo encuentren un país sumamente hundido que va a ser muy difícil pero acá hay una palabra clave en todo esto se llama confianza no hay confianza por más fotos que salgan ahí lo vimos estamos en ataque estaban todos los partidos políticos se tomaron una foto sonrieron y todo y donde estaba a la semana se había deshecho igual aquí se ha creado una mesa permanente la decisión es política aunque tenga la base una cuestión técnica y es que de hecho el secretario de comunicaciones de la presidencia justo en este mismo lugar él decía de que esa era una decisión política porque el objetivo de ellos era buscar atención sobre el problema para cuando el presidente declara la emergencia con todo el respeto si el problema de este país ya no son los diagnósticos hechos acciones es lo que necesita este país que no ya entendimos que ya estamos en el fondo ya más abajo ya no podemos estar esto que tú estás viendo en la calle estos síntomas sociales son manifestaciones de la enfermedad que se tiene en el tema fiscal que más estamos esperando que salga el colon ese es el punto será eso entonces que pasaría si en este país vuelven a sacar el colon en esto te has puesto a pensar los daños o esa es la justificación que se podría estar pensando en un momento determinado yo creo de que el hígado hay que desconectarlo del cerebro pero algo más que no comparto yo puedo entender que las elecciones se ganan con votos pero aquí todos los partidos políticos deben de entender que esta coyuntura no le puede sacar rajas porque los costos para ellos van a ser más graves mira si alguien está pensando en sacar el colon si alguien está pensando en aumentar dos puntos del IVA dije en otro programa vamos a ir al entierro de esos partidos políticos por los costos que les van a tocar ya la gente perdió en mi criterio y ojalá me equivoque la credibilidad en los partidos políticos y eso es el reflejo de las encuestas como te explicas que con todo y todo esto hay una patía de la población porque ya el tema trascendió al ideológico ya si tú le preguntas a un médico a una enfermera a un empleado ya no le interesa si es del frente o es de arena lo que quiere es que le resuelva su problema y eso si creo que es lo grave porque esta patía que va a generar la próxima elección si me preocupa hoy ganaste esta elección del padrón electoral solo votó el 48% de ese padrón electoral que significa elecciones legales pero ilegítimas en cuanto a la toma de decisiones ganaste una presidencia con 6 o 7 mil votos de diferencia o alguien perdió o alguien ganó tenés un país totalmente polarizado y los gobernantes deben de entender que ellos son presidentes de los que votaron y no votaron por ahí entonces cuando ves tú este panorama si me preocupa por qué razón y con esto quiero terminar que en la próxima elección de seguir este ritmo todavía va a ser menos el margen de votos y quién termina definiendo y diablo de votar porque no elegimos las minorías son los votos duros de los partidos muchísimo más grandes porque esos lleguen a quien llevan siempre van a ir a votar entonces una elección la terminan definiendo los votos duros de los partidos en contra dijéramos de la gran mayoría que ya no cree en el sistema político que ya no cree en las cúpulas de los partidos entonces creo que el mensaje a la base de todo esto es que y no se vaya a interpretar más mi palabra llegó el momento de hacer un replanteamiento para mí el sistema tiene las vísceras de fuera ¿se debe buscar nuevos liderazgos? ¿deben surgir nuevos liderazgos? es que los líderes no se hacen nacen y para ser líder tienen varias cualidades la principal para mí es llevar adelante cuando un líder yo me recuerdo en épocas anteriores uno busca la mirada uno busca la sombra protectora de ese líder pero yo no veo hoy por hoy en los partidos políticos ningún liderazgo y si no dígame uno dígame uno ¿verdad? que sea el líder que pueda llevar en el tema de oposición en el tema del oficialismo líder líderes como era Chafi Janda para el FMLN que contó y lo radical que tú decías pero si Chafi te decía una cosa la cumplía líderes como el mayor Roberto de Aguizón en materia de Elena era igual que con solo que lo volteaba a ver calmaba ese tipo Napoleón Duarte el licenciado Ungo es decir eran líderes natos que si se podían hacer entendimiento sin desmerecer en este momento no lo veo no sé si por capacidad no sé si por falta de espacio pero no veo ese empuje esa legitimación que deben de tener para conducir en medio de toda la emergencia que se declaró por la situación fiscal se habló también de austeridad se volvió a mencionar la reducción de salarios de algunos funcionarios se ha hablado de hacer recortes en los gastos de instituciones es real creemos que se puede hacer esto en el momento que esté el país y existe la voluntad de lograr esas medidas de austeridad o de ponerlas en marcha ingeniero pues yo creo que sí es más la semana pasada si no me recuerdo si fue el ministro de Hacienda o otro funcionario más adelantó que en estos días íbamos a tener una serie de noticias que indicaban esas acciones de parte del ejecutivo para limitar salarios bueno mire a mí me parece inconcebible que hayan funcionarios que ganen más que el presidente de la república si el presidente tiene en el presupuesto 5 mil dólares hombre ¿por qué tiene que ser un director de un hospital con 9 mil dólares? ¿ah? un director del seguro social gana 6 mil según el presupuesto y el del hospital Rosales gana 9 mil es absurdo entonces esto del del escalafón también debería tener un techo máximo es decir nadie puede ganar más que el presidente de la república entonces que cuesta poner ese límite simplemente nadie puede obtener un ingreso más de 5 mil dólares y perdónenme creo que el televidente podrá entender que 5 mil dólares aquí en cualquier parte del mundo son 60 mil dólares al año perfectamente se puede tener una vida normal con 5 mil dólares son más que suficientes para un funcionario de altísimo nivel eso yo espero que por lo menos haya mensajes reflejos de eso preocupa cuando en la asamblea le dicen no y por qué no voy a cambiar carros si los que tengo son carros que me sale más caro mantenerlos y entonces quiero carro nuevo claro si pero el mensaje que se traslada es el negativo yo entiendo si la asamblea no pasa del 1% del presupuesto si pero el mensaje que se da es el importante yo espero que se tomen medidas además es un poco contradictorio el gobierno ya no paga los 225 millones que debería haber colocado en el presupuesto ya no aparece en el presupuesto otros gastos que son responsabilidades y cómo es que así a pesar de que ya no aparece eso el presupuesto tiene 90 millones más 97 bueno 97 millones más y al mismo tiempo se dice que hay austeridad cómo puede decir eso si usted ha cortado una serie de cantidades y al mismo tiempo aumenta y por qué tiene usted que tener aumento de personal entre la suma del ejecutivo y si usted suma las instituciones autónomas y todo eso hay 1400 y tantas nuevas plazas y los contratos donde ya no aparecen plazas sino que son contratos eso es muchísimo más entonces a dónde está realmente esas medidas visibles para la ciudadanía de austeridad que es lo que se está demandando quiero decirte una cosa cuando va a la estructura del presupuesto en el tema de la austeridad porque lo dijo hace rato pasa que no le pusimos la profundidad que debe entender por ley el 6% del presupuesto va a corte suprema de justicia por ley el 8% entiendo va al FODES y ella sumas un 14% contra el 100% queda un 83% y de eso la gran mayoría va para salario por no decirte un 80% que te queda para inversión y para infraestructura prácticamente cero y si seguís incrementando más el elefante del Estado va a llegar un momento que aquí no vamos a tener para parar un hoyo pero vamos a ver aquí hablamos de austeridad y aquí la austeridad no solo es el ejecutivo la austeridad tiene que entenderse como Estado los tres órganos de Estado mandar a mí me causó risa con todo el respeto cuando alguien propuso que se bajaran salarios está bien como una medida populista pero con eso creen ustedes que van a resolver el problema no, no pongámoslo en la dimensión seria que se tiene mira quien está más amolado de esa relación en la clase media es el sándwich de todo esto porque decime y este es un llamado público porque no se le protege el salario real al trabajador de qué manera que los servicios básicos de agua que los servicios básicos de luz que los servicios básicos de internet de telefonía en realidad se le garantice el fondo la bolsa yo no he visto en todo esto al comité de defensa del consumidor peleando por los derechos aquí hay facturas de mil de dos mil de cada uno y nadie dice absolutamente nada el día que tú le protejas el salario real al trabajador por ejemplo cuánto crees que paga un trabajador de clase media por agua y por luz y cuánto significa de su salario básico regulador 100 dólares para una persona que te gana 400 dólares está dando el 25% de su salario señores protejanle ese salario más que cualquier aumento que ustedes les quieren hacer que son aumentos inflacionarios deberían de tener una política de protección del salario básico regulador del trabajador y termino con esto si aquí no hay en realidad México lo hizo en la década de los 80 un acuerdo en tres partes el gobierno como árbitro la empresa privada y los trabajadores hicieron dijéramos un entendimiento unos no pedían más prestaciones sociales el otro pagaba los salarios que había y el estado se quedaba fiscalizando buscaron puntos de coincidencia buscaron la flexibilización en cada uno de los puntos de lo contrario vas a ver manifestaciones como esa todos los días del año ojalá ojalá esa voluntad política que han demostrado y no quiero ser apocalíptico se traduzca mi visión es que no va a haber acuerdos de aquí a diciembre y si no hay acuerdos de aquí a diciembre imposible el próximo año porque es un año preelectoral donde ya no hay entendimientos técnicos sino políticos vamos a ir a nuestra última pausa comercial ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de Hechos AM gracias por continuar con nosotros tenemos habilitado el 76971235 para que usted deje sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos a diario aquí en la entrevista de Hechos AM vamos a conocer las participaciones de los ciudadanos en este día para conocer qué dicen la gente dice siembra hoy y cosecha mañana arena no tiene un papel propositivo solo busca llegar al poder de nuevo poniendo trabas para el pueblo llegar al poder para mantener los políticos más viejos del país eso es lo que dice uno de los ciudadanos tenemos otra participación muchos alcaldes utilizan el FODES para populismo y salarios y no para obras tenemos una participación más como les decíamos las participaciones las leemos a esta hora saludos una cosa es el presupuesto de recursos lo cual se plasma en un papel y otra es cuántos dineros han ingresado a la caja en este caso a tesorería de hacienda el fiscal puede hacer algo para que morosos de impuestos payen ahí sea el problema estas son las participaciones ingeniero ¿qué es usted de lo que está mencionando la gente a través de este espacio que abrimos nosotros? bueno dos cosas evidentes y serias el FODES es para inversión no para gastos corrientes ni para salarios ni para otro tipo eso es correcto lo que han dicho los televidentes y lo mismo en el tema de decir bueno mire hay una responsabilidad del partido de oposición yo diría más tanto el Fondo Monetario como imagínese ahora la mesa de cooperantes han hecho un documento de más de 200 páginas en que establecen el diagnóstico de la situación económico fiscal establecen hacia dónde va el país si no se hace nada o sea cuál es la perspectiva y luego establecen medidas a implementar o sea no hay ya más que andar buscándole tres pies al gato ahí está la documentación por consiguiente esos son insumos para que las mesas de trabajo entren definitivamente a tomar acuerdo en el tema fiscal pero importantísimo el tema de la reactivación económica mire el problema también es que si no se toman medidas en el tema fiscal en lo que resta de octubre los resultados de los recursos no los van a tener el gobierno antes de diciembre entonces la crisis va a ser todavía mayor yo espero que los que dicen los televidentes también mire es responsabilidad de ambos partidos de resolver esto y de sentarse a resolver eso yo comparto lo que dicen obviamente los televidentes y ya no hay excusa insisto para no tomar decisiones documentos hay suficientes propuestas de medidas hay suficientes se trata de tomar decisiones yo ya escuché algunos técnicos en este tema de decir mire la urgencia de los mil doscientos millones genial que cuesta aprobar los mil doscientos millones pero darlos en tramos o sea se aprueban los mil doscientos millones y los dan dos tramos uno de seiscientos y otro de seiscientos los primeros seiscientos se dan con estos requisitos la ley los más simples aquí están los seiscientos y los otros seiscientos cuando cumplan estos estos y otras cosas pero aprueba de antemano los mil doscientos a mi me parece que ese tipo de salida no dar cheques en blanco es que nadie le va a dar cheques en blanco pero entonces de una sola vez quitemos la cantaleta de que no de que no existen los mil doscientos apruebeselos pero de eso no entramos el desembolso de los primeros seiscientos llenando esto y el desembolso de los siguientes seiscientos haciendo esto ya eso sería un mensaje para el mundo internacional de que hay acuerdo de los partidos y por consiguiente si eso es así se ganan las confianzas que necesitan los organismos internacionales me refiero al fondo monetario internacional en concreto que para eso ha puesto una misión permanente aquí el mensaje significaría también seguramente volver al nivel que tenían los bonos de valoración no como están ahora que casi son bonos basura sino que volver de nuevo eso se puede recuperar si si hay una muestra de entendimiento Julio es difícil en frente a esta situación hacer un planteamiento dijéramos de carácter puramente político yo siento de que los dos partidos más grandes del país están midiendo las consecuencias de la decisión que vayan a tomar en función electoral es decir si tomamos esta medida que consecuencias políticas vamos a recibir entonces le tienen temor políticamente hablando a las consecuencias de la acción política y esa valoración es válida pero también señores no se les olvide que también va a haber consecuencias políticas por la no toma de decisión es decir en otras palabras tú puedes pecar por acción o por omisión es decir si ustedes no toman la decisión que están obligados como partidos políticos a hacer también va a haber consecuencias políticas para eso entonces creo que al final tienen que sopesar dijéramos las consecuencias de mi acción versus la consecuencia de no mi acción si eso lo logran entender los partidos políticos es posible que se pueda llegar a una acción ahora te quiero decir Manuel cualquiera que sea la decisión consecuencias si van a haber o sea si alguien está pensando de que no va a que va a salir inmaculado que va a salir puro de cualquier decisión electoral que se haga está equivocado es como que meterse a una cocina y no sabes que te vas a quemar en un momento determinado para eso están para tomar decisiones erradas o no y termino con esta yo prefiero equivocarme tomando decisiones que equivocarme sin tomar esas decisiones yo quizás apelaría a ese dijéramos sentimiento que debe de entender en este momento ecuanimidad olfato sensatez de los dirigentes políticos y más que de los dirigentes políticos de las cúpulas de los partidos porque a mí no me preocupan los que están ahí me preocupan los que no se ven los que están detrás del telón que son los verdaderos actores de la película no los extras que aparecen adelante eso solo son la cara visible los verdaderos tomadores de decisión no aparecen en la foto están atrás del telón hay un último elemento que yo quisiera tocar y es lo de la lucha contra la corrupción ya vimos la semana anterior aparece una nueva declaración de probidad una nueva apertura a juicio en el caso del señor charlet que fue secretario privado de la presidencia de elías antonio saca que piensan ustedes de este caso tal vez así brevemente que nos quedan solo unos minutitos al aire igual que el resto en el pasado no había ninguna posibilidad de que una acción ni siquiera fuera conocida mucho menos evaluada o considerada como posibilidades de responsabilidad fiscal o perdón responsabilidad civil o penal por qué porque no había ningún trabajo de parte de esta oficina de la sala de la corte perdón ahora que lo hay pues van a aparecer eso y más ahí hay 28 casos menos 6 22 casos exactamente ya con toda la información que está simplemente el proceso en que van a ir pasando al pleno de la corte para pasarlo a la cámara esos 28 ya insisto como 6 que ya están falta más pero ya tienen la información pero hay 100 más donde la información está siendo procesada de tal manera que lo de prioridad va a aparecer positivo claro que es positivo porque le dejo un mensaje y aquí en adelante a todo funcionario público que ya no es fácil que hay la tecnología para saber ahora dónde pone usted cualquier dólar en cualquier país por muy recóndido que sea del mundo la información la tecnología existe para que eso sea ahora transparente y como la hora no solamente se comparan sino que se hace auditoría sobre el proceso pues perdónenme creo que eso es un buen mensaje en cuanto que el funcionario ya no puede hacer lo que antes hacía igual igual yo creo yo creo que la función de la sección de probidad de probidad de la corte empezó a funcionar ahora hay que decirlo muy claro la sección de probidad ni la corte misma establecen responsabilidades no pueden dictaminar la culpabilidad o inocencia de un funcionario lo que ha hecho es que la sección estima de que hay inconsistencias en la declaración y a juicio de ellos eleva la corte y la corte con ese informe decide mire hay elementos de juicio suficientes para estimar de que esta persona hay un enriquecimiento ilícito pero por el derecho de defensa lo certifica una cámara de lo civil para que ahí se dilucide y para que ahí se establezcan los pros y los contras ojo esto ojalá llegue a feliz término y que haya sentencia y que no nos esperemos cinco o seis años entiendo los recursos pero tiene que haber una celeridad incluso por el mismo funcionario investigado porque el gran problema de este país en materia jurisdiccional es esa falta de resolución es ese limbo en que permanentemente se encuentran no sos culpable pero tampoco sos inocente y en esa etapa con juicios mediáticos vienen para mucha gente todas las personas que salen señaladas ahí independientemente del resultado jurídico que tengan ya están sentenciadas pues yo creo de que este es un llamado ojalá se llegue a feliz término en la forma más rápida al final lo que la ciudadanía quiere es que haya resolución si es positiva pues hombre tendrá que revolverle al Estado lo que se dijo y si es negativa habrá que repararle entonces al funcionario suelo eso es lo que este país debería de funcionar en un Estado de Derecho vamos a finalizar con la pregunta que teníamos a través de la red social Twitter donde le preguntamos a los ciudadanos ¿confía usted en que habrá resultados en las negociaciones que sostiene el gobierno con el partido Arena? un 13% dice que sí un 69% dice que no y un 18% dice que no le interesa esto con base a 410 participaciones nada más ahí usted ve la desconfianza no existe confianza en la clase política como se dice ahora ni siquiera para llegar a acuerdos pero yo quisiera terminar el último tema en este momento la Corte Suprema de Justicia para poder trabajar esa probidad hay 5 magistrados no 2 5 magistrados responsables de analizar lo que produce pero no solo eso ya hay criterios porque le dieron bueno y por qué por Juan y por qué no por Pedro no ya han establecido aquellos casos en los que se va a vencer los 10 años entonces son los que hay que tomar y los más graves quizás uno de los y a mí me parece extraordinario como no la asamblea legislativa con el FMLN ahí no han declarado que los delitos o los usos de fondos públicos de manera ilegal no deben prescribir nunca pero bueno no hay decisión a eso solo por decirte algo ya no tengo tiempo el 65% de la población no es que uno sea pesimista se llama ser realista es que el 65% no cree así llegamos al final del espacio de la entrevista le invitamos a que continúe con Canal 12 en la segunda parte del noticiero